Irrupción histórica de calima la que estamos viviendo estos días en la península ibérica, una calima que tiene el origen en el norte de África, en el desierto del Sáhara, donde los fuertes vientos levantan las partículas de arena, partículas de polvo, que posteriormente son empujadas por los vientos en altura. Estos días tenemos a la borrasca Celia en el Golfo de Cádiz y tenemos un anticiclón en el centro de Europa. Entre ambos se crea un viento de componente sudeste intenso que empuja todas esas partículas hasta la península ibérica. Vamos a tener concentraciones muy superiores a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que dice que como máximo tenemos que tener unos 50 microgramos por metro cúbico. Estos días podemos superar las 500 microgramos por metro cúbico y para evitar que estas pequeñas partículas penetren en las vías respiratorias, ya que tienen un diámetro inferior a las 10 micras, lo más adecuado es utilizar las mascarillas FP2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!